Al estudiar la hidrostática y sus aplicaciones en la medicina, no chocamos con esta interrogante, ¿la presión arterial es hidrostática o es hidrodinámica? Porque evidentemente la sangre nunca deja de circular. Sin embargo, se considera una cuantificación hidrostática a la presión arterial. El por qué se lo vamos a revelar en esta exposición. Bienvenidos. Lo dicho anteriormente, si la sangre está circulando predominantemente, constantemente, ¿por qué siempre se ha considerado a la presión arterial como un fenómeno de tipo hidrostático? Y está dentro de los libros de biofísica en la parte hidrostática médica. Sabemos que la sangre es un fluido, de que cumple con el principio de Pascal, con el principio de Arquímedes, como todo fluido. Pero ¿por qué tiene que ser una medición hidrostática y no hidrodinámica? Bueno, primero definamos qué cosa es presión arterial. Como sabemos, tenemos dos tipos de vasos sanguíneos fundamentales. En realidad son tres. Las arterias, las venas y el tercer tipo, que son los capilares, que son muy pequeñitos y que sirven para el intercambio de sustancias. Pero los más grandes, los más gravitantes son las arterias y las venas. La presión arterial viene a ser la fuerza que se ejerce al bombear la sangre hacia estos vasos sanguíneos. O sea, el corazón bombea la sangre hacia las arterias con una fuerza muy grande, una presión muy intensa. Entonces, esa fuerza de bombeo ventricular genera un impacto sobre la superficie de todas las arterias. Y a esa se le llama la presión arterial. Sabemos que presión es fuerza sobre superficie. Entonces, la presión la está generando el bombeo del ventrículo izquierdo sobre la pared de las arterias en nuestro cuerpo. Y así se determina la presión arterial. Ahora hay que medirla. Vamos a medirla. El saber que el corazón era el eje de la circulación sanguínea no fue fácil de aceptar. Hubieron varias personas, varios científicos que estuvieron incluso en la picota de la Santa Inquisición, por decir eso. Cuando al fin ya se acepta la circulación sanguínea, se quiere estudiar cómo es esta maravillosa fuerza de este músculo tan importante que era el corazón. Músculo casi sagrado. No se podía tocar el corazón. No había cirujano que intente tocar el corazón porque si no, ibas a ser pues totalmente retirado de la parte médica. Bueno, esas eran las cosas que se creían antes, pero era así. Pero sin embargo querían estudiar ese efecto maravilloso de la presión que generaba el corazón. Bueno, se sabía de que el corazón impulsa con mucha fuerza la sangre por unos vasos sanguíneos que se llaman las arterias. El sangrado arterial es como chisguetazo, ¿no? Cuando uno está en una sala de operaciones y por casualidad se corta una arteria, la sangre sale a gran presión y chisguetea todas las superficies que están alrededor, incluyendo pues tu mascarilla, ¿no? La pared, el techo porque sale con mucha presión. No es así con las venas porque la sangre venosa tiene muy baja, muy baja presión. Y entonces las personas cuando cortan sus venas o cuando en la cirugía se corta las venas, la sangre discurre muy lentamente. Es un sangrado muy, muy, muy suave. El asunto era la presión arterial. ¿Cómo la podíamos medir? Evidentemente, si ustedes quieren medir de manera hidrodinámica, tendrían que meter una aguja para poder tomar a la sangre en movimiento y medirla directamente. Cosa que se hace. Pero obviamente eso no se puede hacer con los pacientes de manera cotidiana. Y es por eso de que la primera persona que intenta hacer una medición de presión arterial tuvo que punzar, meter una aguja en una arteria. No en un ser humano porque obviamente estaban prohibidas las experimentaciones en humanos, sino en un caballo, en una yegua para ser exacto. Busquen ese dato, se los dejo como tarea. Fíjense, fue un hallazgo impresionante porque tuvo que utilizar un tubo como de 13 metros de largo lleno de agua para poder medir por primera vez la presión arterial. No era muy fácil, no era muy aplicable, no era muy práctico. Así que, tiempo después, se inventó pues un método hidrostático. O sea, se pensó de la siguiente manera. ¿Por qué no paramos a la sangre un ratito? La sangre en la arteria está circulando. Pero ¿qué les parece si la estrangulamos, le ponemos un bloqueo y inmediatamente ahí la medimos? O sea, medimos a la presión de la sangre cuando la hayamos detenido. Y es por eso que es una medición hidrostática a pesar de que la sangre está circulando. Para ese efecto se diseñó el esfigmomanómetro o tensiómetro. El tensiómetro es una columna de mercurio que sirve para poder medir la presión. Y luego tiene un manguito inflable que sirve para estrangular la arteria en el brazo. Y una perilla insufladora de aire que sirve para meter aire adentro del manguito y de esa manera estrangular la arteria. Decirle un momentito mi querida arteria que te voy a medir la presión y luego soltar la arteria nuevamente para luego ver los efectos de la presión. Entonces ahí ya se fueron descubriendo varias cosas. Los tensiómetros han ido modificándose. El tensiómetro que les enseño ahí es el tensiómetro de mercurio, el más exacto hasta la fecha. También hay tensiómetros de aire, se llaman aneroides o de reloj porque tienen un medidor que parece un relojito. Y ahora los tensiómetros digitales que cada vez están mejores. Pero yo no les tenía mucha confianza porque cuando eran a pilas se desconfiguraban muy rápido apenas las pilas se comenzaban a descargar. Así que todavía sigo midiendo la presión con mi anti, ¿cómo se dice? Antiquísimo tensiómetro de mercurio y mi ya casi viejo tensiómetro de aneroide. Tuve un tensiómetro digital que era muy bueno. Nunca más lo pude repetir. Fue un regalo de mi querida esposa. Entonces, si quedamos en el entendimiento de que la presión arterial va a ser la medición hidrostática de la presión de la sangre que circula por las arterias, tengo como requisito tener que estrangular, retener un determinado número de segundos a la sangre de la arteria. Entonces tengo que buscar una arteria que sea asequible, que esté en un órgano que yo pueda estrangular, o sea que pueda pues colocarle el manguito del tensiómetro y de esa manera poder alistar todo eso. Pero la parte más importante era buscar el punto de referencia. Ya saben que cuando trabajamos a presiones en fluidos, gases o líquidos, es importante el punto de referencia. En términos generales en medicina, nuestro punto de referencia es la presión atmosférica, porque es la presión a la que vivimos todos los seres humanos. Bueno, la mayoría que vive pues a nivel del mar. También hay gente pues que vive debajo del mar, no debajo del mar como los peces, sino que los países bajos, estudien un poquito sobre los países bajos, están viviendo debajo del nivel del mar. Pero más conocido es sobre el nivel del mar, nuestros habitantes en la sierra, los Alpes, los Himalayas y cuántas personas que viven por encima de eso. Pero bueno, el punto de referencia es la presión atmosférica. El nivel cero viene a ser la presión atmosférica. En medicina se dice que una presión es positiva cuando es mayor que la presión atmosférica, que es 760 milímetros mercurio o una atmósfera de presión. Y se dice que es negativa cuando es menor que una presión atmosférica, o sea que una atmósfera o 760 milímetros mercurio. Por ejemplo, hay presión negativa, o sea menor que la presión atmosférica en la pleura, ¿no? Por eso que pulmón para ensanchado. Y hay presión positiva cuando orinamos, cuando la vejiga está llena, tiene mayor presión y por eso sale la orina. Igual que el aire cuando sale de nuestros pulmones, que tiene más presión que la presión atmosférica y por eso sale. Pero en el corazón, perdón, en la presión arterial, el corazón es el que da la presión. Entonces, si yo voy a medir la presión arterial, en buena cuenta, lo que yo quiero medir es la fuerza con la que me está empujando la sangre, el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el punto de referencia para medir la presión arterial será el corazón. El nivel de referencia será el corazón. Por eso la enfermera, muy bien, que puede ser una doctora, que puede ser un estudiante, puede ser cualquier persona que aprenda a medir la presión arterial. Realmente esto debería enseñarse en los colegios. Ha colocado muy bien el manguito en el brazo, ha colocado su manómetro, que es el relojito a la altura del corazón, y dice, ¿no? El manómetro y el manguito, todo está a la altura del corazón. O sea, ya está en su punto de referencia. Listo, ya está lista para medir la presión arterial. Una maravilla. Se habrán dado cuenta en la anterior imagen de que la enfermera o la persona que ha sido representada en ese dibujo, al parecer tenía pues a un paciente de pie, ¿no? Porque las personas usualmente se toman la presión arterial sentado, pero también se puede tomar de pie, también se puede tomar echado. De las tres posiciones, pie, sentado y echado, la más frecuente es sentado, por comodidad para el paciente, pero la más efectiva es echado, sin duda alguna. Ahora, si una persona está de pie, ¿qué cosa debo tener en cuenta? Si una persona está de pie, evidentemente, yo debo tener en cuenta esta equivalencia hidrostática sanguínea, que se ha medido de manera experimental. Significa que 130 centímetros de sangre, o sea, un tubo que tenga una altura de un metro treinta, me genera una presión de 100 milímetros de mercurio. 100 milímetros de mercurio significan un metro treinta centímetro de sangre, en un tubo que tenga pues un centímetro de diámetro, y eso, eso va a ser algo consistente. La ley de Pascal la estamos utilizando ahí, se dan cuenta. Entonces, esta equivalencia no la olviden nunca. Una columna de un metro treinta de sangre equivalen a 100 milímetros de mercurio. No vayan a olvidarlo porque lo vamos a utilizar. Entonces, ya tenemos todo estimado y determinado. Primero, ya tenemos un aparato que me permite medir de manera indirecta, pues la presión arterial. Eso significa que voy a detener la circulación arterial un momento, algunos segundos, para poder hacer la medición de la presión. Para eso, debo tener un punto de referencia que ya hemos acordado, que es el nivel cardíaco. Que lo más probable es que yo le tome la presión a una persona sentada, pero por ahí puede estar de pie, o por ahí puede estar echada. En el hospital van a tomar muchas presiones echadas, como debe ser. Así que debo tener en claro la equivalencia. La equivalencia es ciento treinta, una altura de ciento treinta centímetros de sangre equivale a 100 milímetros de mercurio. Y de esa manera tú puedes sacar, pues, las equivalencias cuando una persona está de pie. Rara vez se utiliza, pero es bueno que lo sepa. Entonces, una vez tenido todos estos conceptos, ¿no? Yo tengo todos estos conceptos juntos, los voy a aplicar. En primer lugar, tengo que elegir un órgano del cuerpo en donde yo pueda estrangular una arteria que sea asequible. Así que lo más adecuado es el miembro superior izquierdo. Siempre me pregunta, ¿y puede ser en el miembro superior derecho? Claro que sí. Y puede ser en una pierna, pues, claro, en el muslo, puede ser en el miembro inferior, también puede ser. Claro que sí. Pero hay que tener en cuenta las equivalencias que te he dicho. Entonces, lo que está más cerca al corazón, lo que está a la altura del corazón, en donde yo puedo colocar el manguito, pues, en referencia al corazón, es el miembro superior. Ahora, ¿por qué el izquierdo? Algunos me dicen, ah, porque está más cerca al corazón, ¿no? Porque el corazón está tirado para la izquierda, pero en realidad es por una variante anatómica de la arteria subclavia, ¿no? Entonces, la arteria hacia el lado izquierdo no tiene ramificaciones, va directo. Y como va directo, la medición teóricamente es un poco más fidedigna. En el lado derecho hay un tronco, se llama tronco brachiocefálico, y entonces la arteria no sale directa y de esa manera, pues, puede haber una distorsión, que no es significativa realmente, pero, pues, por un sentido de orden, se dice que de preferencia hay que tomarlo en el miembro superior izquierdo, en el brazo, no en el antebrazo, no en el codo, no en el plie del codo, en el brazo, o sea, bien pegadito a la axila y arriba. Ahí se va a buscar la arteria brachial, la arteria brachial se encuentra en el plie del codo para el lado interno, y ahí es donde debe ir el estetoscopio. El estetoscopio busca el latido de la arteria en ese lugar, ¿sí? El manguito va a ir, va a ir, perdón, arriba en el brazo, y el estetoscopio va a ir en el plie del codo, un poquito debajo del plie del codo, tirado para el lado interior, o sea, para el lado donde está el dedo meñique, ¿no? Eso se llama la región cubital, así como dice el dibujo, ¿no? Y ahí tiene que estar señalado el estetoscopio. Muchas veces uno busca con el dedo el latido cardíaco y ahí encima pone el estetoscopio. Lo que debo mencionar es que muchas veces se coloca el estetoscopio debajo del manguito. No hagan eso porque el estetoscopio es de metal, y si lo pones debajo del manguito, imagínense, están estrangulando una arteria que es una estructura delicada. No le podemos meter un metal ahí encima y apachurrarlo o presionarlo fuertemente como algunas personas lo hacen. No lo hagan porque si no, no digan que Yoshimito les he enseñado. Bueno, si han seguido la secuencia, entonces tendremos el manguito en el brazo, bien pegado hacia la axila, en la parte de arriba, libre el estetoscopio encima del de la arteria, y entonces lo que uno va a hacer es proceder a estrangular a la arteria. Esa medición se deben aprender en la práctica, pero más o menos se las describo. Lo que uno hace es comenzar a insuflar el manguito para estrangular la arteria, y en ese instante cuando ya la arteria está colapsada no pasa sangre. No pasa sangre. Y entonces lo que uno debe hacer es empezar a liberar el aire del manguito, o sea, sacar el estrangulamiento, aflojar el estrangulamiento de la arteria, y de pronto la sangre comienza a fluir. Eso me indica que recuperó su fluido, recuperó su presión, y en ese momento ustedes van a sentir en el estetoscopio un golpe, pum, pum, y esa es la presión, esa es la presión máxima, esa es la presión sistólica, esa es la presión de bombeo del corazón. De ahí va bajando el ritmo, va bajando el sonido, pum, 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 el corazón sigue latiendo, lo que pasa es que uno ya no lo escucha porque ya no lo tiene estrangulada a la arteria, y de pronto ya baja el sonido al mínimo o desaparece, y esa se llama la presión mínima, también llamada presión de circulación. Y de esa manera ya ustedes pueden determinar las presiones, en realidad se dice presión arterial, pero en realidad son dos presiones arteriales, la presión sistólica, que es la verdadera señalización, indicación del trabajo del ventrículo izquierdo, y la presión diastólica o mínima, que viene a ser la presión con la que fluye, la presión pues ya de trabajo convencional, de circulación, uno de impulso y la otra de circulación, la presión diastólica. De las dos, las dos tienen su importancia y en su momento van a estudiar ustedes por qué es importante. Mientras tanto sigamos nosotros aquí con los conceptos físicos, divirtiéndonos con los conceptos físicos. El asunto es entonces que yo me doy cuenta que esta es una presión hidrostática, una medición hidrostática dentro de un camino, dentro de una particularidad hemodinámica, es muy interesante. Y que obviamente es importante el punto de referencia. Mientras yo tenga todo organizado de acuerdo como les he enseñado, el punto de referencia es el corazón, yo pongo el manguito a la altura del corazón, el manómetro o relojito a la altura del corazón, yo no voy a tener ningún problema. El asunto es cuando una persona, como dice acá y señala el esquema, pues está de pie o está echado. Cuando está echado no hay problema porque el corazón toma, toma la mediana de todo el cuerpo, o sea, el punto de referencia ya es igual. Entonces ya sea que ustedes midan en el pie, en la región pues de los tobillos, en la región poplítica que es debajo de las rodillas, en el muslo, en cualquiera de las arterias del cuerpo humano, fíjense, la presión va a variar poco, de noventa y ocho a noventa y nueve paseando por cien, ¿no? Esa es la presión arterial. Ese es un promedio, ¿no? La presión arterial promedio. En el cambio cuando una persona está de pie, ¿no? De pie, no es la forma más adecuada, ¿no? De medirlo. Bueno, porque uno se puede dar el caso de que la persona está de pie y no le puedas medir porque se quemó alguna cosa o está lesionado, no le puedes medir en los brazos. Persona que está enfermita, lesionada o algo, tiene a la cama y se le mide la presión donde sea, pero echadito. Pero vamos a ponernos en un caso pues de un problema de física y que una persona está de pie y le voy a medir pues la presión en los pies. Obviamente va a ser diferente, ¿no? La presión del punto de referencia que es el corazón va a ser cien. El punto de referencia del corazón, ustedes ven, es cien. Hacia la cabeza, la presión disminuye porque vas en contra de la gravedad y por eso que hay treinta y nueve centímetros del corazón hasta la cabeza, hasta la parte final de la del cráneo de la persona, treinta y nueve centímetros. Entonces por una regla de tres simple yo puedo entender cuánto, cuánto le tengo que restar a estos cien. Como me voy para arriba tengo que restar, ¿no? La presión de la cabeza se lleva la presión sanguínea, ¿no? Que es cien menos la presión hidrostática de treinta y nueve centímetros de sangre. Y doctor, ¿de dónde saco eso? De la equivalencia que te enseñé, que ciento treinta equivalen a cien. Entonces haces una regla de tres simple y sacas el valor que sale treinta y te sale sesenta y nueve. La presión en los pies será al revés, es la presión sanguínea más la presión hidrostática de ciento treinta centímetros de sangre. ¿Por qué? Porque es justo del corazón hasta lo que hay ciento treinta centímetros. Pero ya tú la sabes, pues ya sabes la equivalencia. Ciento treinta es igual a cien. Doctor, ¿y por qué no ha puesto acá cien? Ah, porque acá hay una medición, pues, ¿no? La medición en los pies es de noventa y ocho según este esquema. O sea, esta es una experimentación. Entonces como ya tengo el dato, si no tuviese el dato yo le pongo cien. ¿Por qué? Porque es la del corazón y eso va a ser más o menos igual. Pero como tengo el dato de la presión arterial promedio en los pies de noventa y ocho, le pongo noventa y ocho. Le sumo los cien del metro treinta de sangre y me da ciento noventa y ocho. Fíjense. Y así se calculan las presiones arteriales cuando uno está echado, cuando uno está sentado, cuando uno está de pie. Más fácil, míralo sentadito, usen bien su manómetro, usen bien su tensiómetro y de esa manera no van a tener ningún problema. Así que como conclusiones importantes debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, de que la presión arterial es una medición hidrostática sobre un fluido que se comporta hidrodinámicamente. Para eso debo tener en cuenta de que lo que voy a hacer es, entre comillas, estrangular una arteria para detener su flujo sanguíneo y luego reiniciarlo y poderlo medir a través del sonido que genera ese primer latido de reinicio. Es todo un evento interesante, importante y sumamente inteligente para las personas que diseñaron este método. Se llama el método de Korokov. Fue un científico ruso que fue el que inventó esta situación. Qué interesante. La otra conclusión importante es de que digo, debo tener para las mediciones de presión un punto de referencia. Y así como para los gases, la atmósfera, pues el punto de referencia es el nivel del mar, presión atmosférica 1, 760 milímetros de mercurio. En la medicina, el punto de referencia para la presión arterial es el que causa la presión y el que causa la presión es el corazón. Así que los indicadores y medidores lo tengo que poner a la altura del corazón. Por eso, la posición ideal para medir la presión en cualquier paciente es echadito, porque ahí el corazón es el que toma, pues el eje. Y de esa manera tengo el punto de referencia en todas las arterias. Pero eso no es práctico. Muchas veces, si uno cuando quiere hacer muchos despistajes, la presión arterial la voy a tomar sentado. Debo tener en cuenta que el manguito lo tengo que poner en el brazo. El estetoscopio tiene que ir libre sobre la arteria para que no la lesione, porque la voy a estrangular. Pero por sobre todas las cosas, el manómetro tiene, o sea, el medidor, el relojito tiene que ir a la altura del corazón para que todo esté medido desde el punto de referencia. Y de ahí ya, la técnica que ustedes van a practicar en enfermería, en medicina 1, en la misma fisiología, les va a hacer esto muy facilito. No olvidar de que en algunas ocasiones también van a tener que hacer algunos cálculos. Para eso tienen una equivalencia, pues que es universal. Que una columna de 1 metro 30 de sangre me da 100 milímetros de mercurio de presión. Y con eso pueden resolver todos los problemas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo. Gracias.